Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa, todos somos LENOUS y bueno pues como ya es costumbre tenemos una entrevista muy interesante para invitarlos a un evento súper interesante al que hay que ir y no de faltar. Yo le doy la bienvenida a Paco. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionado. De hecho ya hemos tenido algunos comentarios por ahí dentro de la revista, digo, saludos a todos los de la revista LENOUSCULTURO.COM donde ya habíamos publicado y habíamos tenido algunas preguntas por ahí de qué se trataba porque el nombre está muy atractivo acerca del evento y después obviamente pues estamos después del festival de cine y todo esto quedamos con ganas de fiesta y este festival que llega el próximo 31 de marzo pues definitivamente suena delicioso, ¿no? Sí, quedamos como encarrerados y bueno ves que ya es marzo y ya de marzo para adelante son las fiestas, ¿no? En México. Exacto, bueno, es que es que después entramos, según eso decimos que Guadalupe Reyes, pero los zapatios estamos acostumbrados a empezarla desde el festival del mariachi, fiestas patrias, fiestas de octubre, día de muertos y así nos seguimos todo el año. Sí, a mí me preocupa que que la Semana Santa ya está encima y ya estamos planeando que si el traje de baño, que sea donde vamos a ir y total que México es toda una fiesta y eso nos gusta bastante y creo que le estamos sumando más fiestas, que eso también es muy interesante. Para eso le doy la bienvenida a Cecil. Hola, Cecil, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por su invitación. Aquí muy contenta de compartirles este nuevo evento. Bien, pues Cecil viene a invitarnos, a platicarnos y a contarnos, como a mí me encanta el detrás de cámaras, sobre MUDEMU 2017, ¿es correcto? Así es, pues es un evento que ya está sucediendo porque los preparativos van viento en popa, todo ha resultado muy bien, ha tenido muy buena aceptación. De antemano muchísimas gracias por recibirnos porque, bueno, para nosotros es muy importante estar con ustedes y compartir cómo es que está pasando esta maravillosa oportunidad de conocer a Marco Markovic y la música de Europa L. Sí, porque de lo que estamos hablando es del Festival de Músicas del Mundo. Sí, que aparte, digo, si ustedes están aquí en Guadalajara para el 31 de marzo y para los que vienen de fuera, pues está en uno de los foros que más actividad musical tiene aquí en Guadalajara, el foro Independencia, también es muy accesible, tampoco está así como que ustedes creen que el boleto va a salir muy caro porque aparte está accesible, anda rondando qué cantidad. Bueno, miren, ahorita tenemos lo que es la preventa en $250 pesos y esta se puede adquirir a través de boletia.com y también en el Café André Beretón, ahí es donde van a poder adquirir los boletos y algunas promociones que tendremos más adelante. Bien, y bueno, pues aparte de todo eso, traen un line-up bastante interesante, digo, ya nos adelantaste como la cereza del pastel donde nos dices que viene Marco Markovich, pero aparte, pues dos grandes agrupaciones que aquí en Guadalajara son muy queridas, ¿no, Leslie? Definitivamente creo, creo, no sé, ya ustedes dos me dirán, pero a mí me pasa porque de una de las agrupaciones que estás hablando es de Psycho Circo, que es una de mis agrupaciones favoritas y chiqueadas, a mí me da mucho orgullo que Psycho Circo sea de Guadalajara, pero, ¿sabes? Cada que veo un evento que tiene que ver con Psycho Circo o todos los músicos que participan, que luego están en un grupo y luego están en otro y luego en otros grupos muy originales, yo digo, eso hacía falta, ¿por qué no lo teníamos, no? Y ahora que estaba investigando sobre Mú de Mú, yo dije, claro, pero ¿por qué no lo teníamos? ¿O por qué no lo habíamos hecho? ¿O por qué, ¿sabes? O sea, como me faltaba este zapato, ¿por qué no me lo ponía, no? Entonces, me parece que han venido a decirnos una y otra vez que no todo está dicho, que hacen falta cosas que hacer y oportunidades como esta y que parecen de pronto, yo sé, ahorita nos vamos a platicar que no es sencillo, pero parece algo como muy sencillo, como muy, muy, muy liviano, como muy, pero claro que se van a vender los boletos, claro que vamos a estar ahí, claro que hace falta, ¿no? Claro, pero aparte dentro de todo eso, pues nos tendrás que platicar de dónde surge esta cuestión del Festival de Músicas del Mundo, porque después pasa como, ah, ¿por qué no se me ocurrió a mí? En este caso, ¿cómo se les ocurrió a ustedes hacer este festival? Bueno, mira, pues la idea nace con Luis Alberto Torres, que es el director de Acana, productora de eventos y bueno, principalmente el músico, ¿no? Entonces, desde él ser un músico, conoce la necesidad de la escena local, creo que todo mundo tenemos acercamiento a las músicas del mundo, sin embargo, algo que creemos es que nos hace falta experimentarlas, ¿y qué quiere decir esto? Llegar al festival y sentirla, conocer a los artistas y creo que esa es la riqueza que nosotros queremos ofrecerles a ustedes, porque bueno, ya tenemos nuestros apps donde podemos conocer muchas músicas del mundo, pero vivirlas en Guadalajara es lo que MUDEMU viene a ofrecer. Excelente, pero aparte dentro de todo esto, digo, no le estamos vendiendo ningún evento que haya sido como muy choteado, es un evento original y obviamente con música muy original, para los que de pronto hemos tenido la fortuna de escuchar a Psycho Circo o a Mexitanos Sound System, pues de pronto ya como que tienen su público y ya los traemos en el carro, ya los traemos de pronto ahí en Facebook o en algún otro lado, y pues de pronto encontrarlos como en un evento de este tamaño llama mucho la atención, ¿no? Sí, así es, definitivamente estamos muy orgullosos de poder contar con la participación de Psycho Circo y de Mexitanos Sound System, porque precisamente ellos representan con mucha dignidad lo que son estos sonidos de Europa del Este, y bueno, no podían ser otros los que abrieran a Marco Marcoviz en esta primera edición de MUDEMUJET. Pareciera como que si se hicieron un festival acorde a toda la revolución que han estado haciendo en Guadalajara y en México, que me gusta bastante, pero ¿qué tan difícil es organizar un festival con música del mundo? O sea, están trayendo a artistas que no lo habíamos pensado, pero ¿qué tan difícil es decir, bueno, yo quiero traer músicos desde muy lejos? O ¿qué tan fácil fue, en este caso, de pronto, traer a convencer a Marco Marcovich de que viniera a Guadalajara? Porque de pronto vemos en la escena local que mucha gente se queja de que no quieren venir las grandes agrupaciones a Guadalajara, porque el público es apático, porque todo, y últimamente hemos estado viendo que todos vienen y se dan su vuelta a Guadalajara, por ahí también, dentro del cartel que tenemos publicado en la revista, por ahí viene algo de un after, digo, a mí me llama mucho la atención porque yo soy bien desvelado, pero quiero que nos platiques un poco cuál es esa como sorpresita, obviamente para los que son mucho más reventados, pues va a haber como un después, ¿no? Sí, bueno, es que de verdad vamos a celebrar, así que por favor prepárense, tienen que llevar mucha actitud porque después del concierto nos vamos a ir al Café André Bretón, donde definitivamente no podía faltar Shiranda y bueno, que también es una de las agrupaciones locales que está abriendo puertas en estos sonidos y la verdad es que ellos merecen tener este after y ustedes la verdad lo van a disfrutar de una manera increíble y también en uno de los foros más importantes y que más ha apoyado sonidos nuevos e internacionales y a la escena local, entonces es prometedor, ¿eh? Y aparte cocinan delicioso, entonces si se van temprano se pueden quedar al after, digo, el evento empieza, es el treinta y uno, empieza a las ocho de la noche y por ahí vi que tenían hasta la una de la mañana, según yo, y después de la una de la mañana en adelante nos vamos entre caminando y cotorreando en bicicleta, bicicleta, es más, en la bici, en el ride y ya llegamos al Bretón, digo, para los que no han ido al Bretón, se los recomiendo definitivamente, la cocina es deliciosa, la música también se pasa muy bien y se pueden encontrar cada personaje, saludos a mis amigos por ahí de la Escuela de Artes, sí, porque después se topas ahí que al maestro fulano, saludos, ustedes saben quiénes son y bueno, pues obviamente la invitación queda ahí abierta a este evento que les digo, realmente es muy accesible, los 250 pesos que nos mencionabas, pues se van, se van muy rápido hasta en una película, entonces acá disfrutarlo con música en vivo, con tres grandes bandas, con un after que obviamente podemos disfrutar en el Bretón, pues va a estar muy divertido. Definitivamente es algo que hemos estado preparando para que principalmente ustedes disfruten y vivan la experiencia del sonido en el momento, con un excelente audio, con un excelente equipo y pues con un excelente line-up que como pues ya ustedes mencionaron, está listo para sorprender. Y aparte déjenme platicarles algo, digo, yo soy muy dado a que me gusten esas cosas que vuelven a suceder y por ahí dejaron un pequeño guiño en lo gráfico que dice edición 1, entonces esto me indica a mí que están planeando más cosas, ¿me equivoco? Sí, creo que una de las cosas que caracteriza a Kana es que somos arriesgados, queremos pensar en grande y queremos mantenerles una oferta cultural de aquí en adelante. No nos quedamos con esta única opción y pues es lo que estamos pretendiendo. Perfecto, pues hay que apoyarlos, ya saben, hay que apoyar a la música y a la escena local, obviamente a la música mexicana, en este caso también disfrutar de la buena propuesta que trae el buen maestro Marco Markovic y además pues pasar un buen rato, que también creo que nos hace mucha falta a muchos y aprovechando pues que ya va a ser Semana Santa, que falta una semanita, pues te vas preparando para la fiesta, ¿no? Sí, y además de esto, una de las cosas que para nosotros es importante y que lo hace un festival es que no solamente vamos a tener esta parte, este, pachanguera, sino que también vamos a tener un workshop con Marco Markovic y eso va a ser muy importante porque él es uno de los campeones y más reconocidos como músico en Serbia y va a venir a dar sus técnicas, va a venir a hablar con los músicos de la escena local y alrededor de Jalisco, que quieran venir porque es algo que nos parece muy importante, realmente eso es lo que hace que quede una huella cultural y se pueda expandir y nos puede influenciar la música de Europa en esta edición. Excelente, pues ahí está, página de internet, lugar donde los músicos pueden encontrar un poco más de información. Sí, bueno, pues ahora sí que los invitamos a que le den like a Kana, estudio creativo, casa productora, donde van a poder encontrar todo lo que es el evento, tanto del workshop como del evento MudeMuffet, obviamente el evento directo MudeMuffet y eso sería lo que les invitamos a Chango. Perfecto, pues ya está, entonces ustedes entren ahí a la página, les vamos a estar publicando exactamente arribita de este video, todos los datos del evento para que entren y para que obviamente pidan información, para que se vayan anotando, para que convence al novio, a la novia, al papá, a la mamá y que vayan y que disfruten de este gran evento que pues vamos a hacer lo que sea exitoso para tener una segunda edición y ver con qué nos pueden sorprender. Sí, con mucho gusto. Bien, pues ya para despedirnos, yo quiero nada más platicarles una anécdota muy personal. Hace mucho tiempo que no vivo a un concierto en vivo por diferentes razones y hace poco tuve la oportunidad de ir a un concierto en vivo y volví a nacer. Fui muy feliz, es que esta adrenalina que se sienten los conciertos, está la música en vivo, la chela, el convivio con gente que además compartes un gusto musical porque todos los que están ahí les gusta lo mismo prácticamente, es una experiencia maravillosa. Entonces para las personas que no han ido a conciertos últimamente y que les gustaba, para los que no han vivido una experiencia porque sé que hay personas que no las han vivido, les recomiendo 100% que vayan y lo vivan. No pasa nada, pues si no se sienten a gusto se salen y se van, pero si se sienten muy a gusto se van después al bretón, siguen conviviendo, siguen disfrutando de la música porque creo que es una experiencia maravillosa. Entonces vayan a los conciertos, apoyen la música y disfruten lo que es lo más importante. Y bueno, queremos para eso apoyarlos con una sorpresita. Muy bien, venga. Esta sorpresa va a consistir en que queremos regalar un boleto a quienes nos estén escuchando. Tienen que seguir las reglas del juego, ahí les va. La primera es entrar al evento de Mude Mufes y escribir uno que nos escucharon aquí. Aquí en la No Scultura, recuerden. Si no dice que fue aquí, no se lo van a ganar. Comenten que aquí nos escucharon. Dos, comentar por qué te gustaría ir al festival. Y el día de mañana ya publicaríamos quién se ganó el boleto. Entonces, corre tiempo. Va, perfecto. Pues entonces ahí está. Vayan y digo, ¿qué les cuesta? Ya están en la oficina de Godínez, escriban ahí su nombre y se pueden ganar un boleto. Y ya solo se preocupan por pagar las chelas. Así que, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, Lesslie. No sé si quieras. Gracias, pues nada. Que vayan a los conciertos. Que muchas gracias por venir. Muchas gracias por regalarme un boleto a nuestra audiencia. Y pues por allá nos vamos. Sí, por ahí estaremos definitivamente. Así que, pues muchas gracias. Si no han visto a Seiko Circo, por ahí entran a nuestro canal de YouTube. Ya saben, ahí tenemos una pequeña grabacioncita que hicimos hace algún tiempo en el Teatro del IMSS. Para que vean que se pone bastante chida la fiesta. Así que, bueno, para que todos ustedes se animen. Y bueno, pues esto fue Todos Somos de Nose. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.